Al parecer ha llegado el fin del QSMP Una chica francesa la cual al parecer ha doxeado a Quackity y todo pues se ha escalado un montón ¿Por qué? ¿Por qué hay gente justificando el doxeo? O sea, no entiendo No entiendo, que alguien me explique ¿Por qué? Mucha gente justifica esto diciendo que soy un creador y es normal, pero no lo es ¿Qué? Y aviso una cosa Doxear a alguien es sumamente ilegal Difundir datos privados de una persona en redes sociales o en cualquier lado es algo sumamente ilegal Que te puede dar mucho tiempo de cana Imaginate que, imaginate que Quackity ve el celular Recibe un mensaje con una foto que dice Estoy cerca, Quackity Estoy detrás de ti No Abre la puerta, Weeble No Mira el armario Yo hago una pregunta Imaginate que Quackity ve que alguien lo está molestando cerca de su casa Ustedes dirían que dentro de Su autodefensa tiene derecho a cagar a piñas a esas personas No pueden, no pasan de doce años Bala igual Imaginate Un pibe de doce años está robando la tumba Surdos Vos te quedás ahí Si es una mujer no necesita cagarla a piñas para someterla No le pego Lo hago pija Lo mato Bala y pal río Gracias 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 No le voy a Arbana a las únicas personas que me hablan lindo Doxiar es legal en USA Vos viste la estupidez que acabas de decir Vos viste la boludez que acabas de decir Vos viste ¿Te vieron la pelotudez que acabas de decir ese pibe? Vos viste la pelotudez que acabas de decir